sean bienvenidos a tablero de juego podcast donde cuatro componentes se reúnan alrededor de la mesa para compartir sus andanzas lúdicas con mucho humor siéntate con nosotros y acumula puntos de experiencia los saludos a su conductora y en esta ocasión en la mesa de juego me acompañan mis grandes amigos este ángel qué onda ángel cómo estamos pues algo cansado desmañado más bien porque pues me he tenido que levantar temprano está aquí en la villa donde estoy viviendo pues para ver si cuento con los recursos para construir fábricas y luego pues ya al mediodía pues hay que ver si si la producción jaló puedes echar a andar la la producción en cadena y pues sí amigos así es esto de el proletariado en el siglo pues no sé hace mucho tiempo porque imagínate todavía usamos este materias primas muy básicas y nuestra economía está basada en la producción de carbón la explotación laboral dios la bendiga sí oh my good exacto y el siguiente este de el trampas locas hola hola a todos pues en mi casa esta semana me fui a hacer amigos y a coleccionar souvenirs alrededor del mundo y bueno me refiero al juego souvenir que es un juego mexicano que está ilustrado y diseñado por sofía maya del editorial casa lo de un perfecto bien bien interesante y bueno yo por mi parte me fui al bajo mundo de ser un joyero y ahí estar vendiendo mi marca en esplendor como se darán cuenta nos falta una voz aquí si lamentablemente este oscar tuvo un compromiso de última hora entonces lo saludamos desde la mesa de juego ahora vamos a leer los comentarios que por cuestiones de la entrevista pasada a dice no nos pudimos leer amigos por favor me pueden apoyar antes que nada gracias a todos cada uno de ustedes que nos dedican un rato a escucharnos ya somos ya somos más es increíble y bueno yo quiero comentar sobre que que cabuto que se ha vuelto también en un ferviente escucha y ya nos ha dejado comentarios en varios episodios de manera general se queja porque pues ya es quincena del podcast pero es porque queremos mejorar la calidad del producto y que axel no se nos queme en la producción yo estaba en burnout así está en burnout así también enfatiza sobre lo mucho que le gusta la idea de tener invitados vanagloria la participación de amicomi y nos manda besitos en el chihuis a todos muchas gracias de regreso sí digo gracias ahí por los comentarios de todos los episodios que creíamos que ya te habíamos perdido porque ya ya no nos estabas comentando nada pero bueno sobre por escucharnos y bueno también quisiera comentar acerca de shon hunter menciona por ejemplo que cuando dijimos que desconocidos nos invitaban a jugar se imaginó a una persona con una gabardina y cuando los invitan a jugar se abre y tiene un montón de juegos de mesa adentro pues sí justo como el de recién evil tenemos un meme parecido a eso no estoy seguro si ya lo tuvimos pero si no pronto lo vamos a estar tuviendo y también este nos comenta shon hunter en el episodio de dice no que cuando él dijo que no le importaba que se maltrataran sus juegos escuchó un silencio sepulcral y casi gritan la semia yo sí grité no no pero si tuvo un buen punto está es no de que pues ya tienes tantos y casi no salen a mesa si digo acá lo mejor me gustaría compartir un poquito de mi punto sobre eso o sea yo al inicio mi idea era no enfundar juegos pero ángel me empezó a meter esa espinita y entonces al principio yo dije bueno voy a enfundar pero nada más los que son caros o los que son difíciles de conseguir o los que son es que se juegan mucho tipo los partes etcétera no pero una vez que tienen fundados unos poco a poco me entró ahí el complexionismo y ya terminé fundando todos y pues al día de hoy juegos que compro luego luego ya compro las fundas que se siente bien yo no me esperaba eso o sea al contrario si me en mi memoria el hecho de que empezamos a enfundar fue porque pues en ese momento cuando empezamos a comprar juegos o sea es que yo por ejemplo yo recuerdo cuando jugaba con mis amigos antes no enfundaban o sea al menos los juegos que yo tuve oportunidad de jugar en lugares públicos todo eso no nos recuerdan fundados conocí el concepto de las fundas hasta que ya empecé a consumir contenido digital aquí en méxico y dije ahora le existe eso y más cuando ustedes empezaron a hablar de creo que también comenzó porque tú sacaste o oscar o axil comentaron acerca de sus protectores que usaban para cartas de yu yo y todo esto que al principio para mí no sé yo yo nunca pensé que hubiera tenido tal influencia cuando yo no sé y después al inicio de lo que hice fue checar qué micas tenía de los juegos que jugaba antes tipo magic mitos y leyendas yo guío y pues esas fueron las 15 entonces pues algunos juegos no tienen el tamaño exacto pero bueno pues ya después y nada más ahora ya tengo como dos mil quinientos pesos de micas que seguramente hubieran aprovechado para otro juego nuevo no pues ahí ya depende porque yo también hablamos pues es cuestión de gustos yo la verdad es que si ya después dije hay como que estoy como que era un pretexto para consumir creo yo al menos eso es lo la razón por la cual yo parcialmente dejado de o he decidido no hacerlo pero por ejemplo el otro día que jugamos disconde es que tenía una vez que había salido sí y como que sí que a pesar que es un juego que seguramente se va a jugar dos veces al año en ese caso que se convirtió porque pues si es algo que sí sí me gustaría quedarme más por el valor y claro además de que como yo les he comentado en algún episodio soy descuidado o sea por más que yo me esfuerce en mantener mis cosas limpias y ordenadas la verdad es que no se me da sí pues es que es el detalle yo sí tengo una gran ansiedad de cómo tratan mis cosas entonces si no tuvieran micas yo estuviera mucho de hoy y entonces ya está plastificado todo aunque tenga las manos sudadas y ya está con la mica ya no me preocupo y disfruto ese momento con mis amigos y además yo tengo pocos juegos bueno quitando el de de todas las cartas de dc en sí tengo pocos juegos y entonces pues a mí no me afecta tanto pero bueno muchas gracias son hunters más seguimos con los comentarios y tenemos a lee libreros que nos puso se puso sabroso el chisme esto es en jugando con desconocidos el episodio 31 y nos comenta se puso sabroso el chisme no le tengan miedo a jugar con desconocidos hay lugares y grupos muy accesibles para ello aquí hacer colación a la celebración del mob en su noveno aniversario que ocurrió el día 2 de octubre que curiosamente no es la fecha oficial es el 18 de septiembre del 2013 y también por ahí hubo una disputa si era el 18 o el 13 pero bueno hay inicios no este por mi parte yo asistí nos la pasamos muy bien estuvo muy padre el ambiente hubo rifas hubo juegos y sobre todo personas con quien jugar es bonito saber que este hobby ofrece tantas cosas maravillosas y sobre todo que se comparte o se sostiene de personas con muchas cualidades hermosas y de mucho amor yo en lo particular les agradezco a todos y cada uno de los colaboradores viejos y nuevos que hacen posible que personas como yo puedan vivir su pasión tan intensamente semana a semana y seguramente podríamos hablar luego en un podcast sobre eso sobre comunidades de juegos y bueno en una de esas la podríamos tener invitados quiño guiño ya habrá oportunidad y también nos dice narciso de punto geek vengo a decirles que soy su plan cada que voy al trabajo me escucho un episodio de ustedes muy amenos y divertidos un abrazo reyes muchas gracias por el comentario y pues si esperemos hacer cosas juntos vienen cosas buenas si estuvo bastante bien este comentario porque hasta este ángel y oscar nos aguantaron hay escribir les dije aquí lo más importante es hacer comunidad entonces qué bueno que personas que también tengan contenido de relacionado a juegos de mesa pues podamos compartir no el gusto de esto de crear vídeos o podcast entonces sí esperemos en un futuro se haga algo sí pues es una leyenda de los de la comunidad de juegos de mesa en méxico entonces pues está chido que alguien así esté llevando tanto tiempo en las andanzas lúdicas pues se piquen en el proyecto y ya de poco en poco al menos si no se han estado escuchando y bueno ya con esto terminamos los comentarios lo rectificó muchas gracias por tomarse el tiempo ahí dejaron las palabras se agradece bastante y bueno ahora vamos a pasar al tema principal que tenemos en esta ocasión en tablero de juego y yo sé que mis amigos no están muy convencidos de esto pero vamos a hablar sobre los kick maker si se puede ser así ángel kick maker y yo de hecho tampoco conocía el término hasta que jugando con ustedes creo que es plenos se oscar los sacó a colación o algo así y se lo aplicamos no y por ejemplo el término colocación de jugadores así se va a quedar en el tema de ándale colocación después sí es un colocación de jugadores y yo sé que una descripción de una página dotmipple.com que aquí menciona kick maker es un anglicismo empleado en los juegos de mesa para describir a uno o varios jugadores que sin posibilidades reales de alzarse con la victoria ayudan a un tercero a que la consiga si puede ser un término atinado pero yo creo que influyen más cosas entiendo que no es que yo quería que estuviera aquí oscar para que debatemos eso de que cuando jugamos mucho el juego de cartas de ese y este ángel y yo nos concentramos mucho en nuestro juego dejamos a este de ifa y hacer sus trampas locas y luego ya cuando vamos en la parte final del juego nada más está haciendo como 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 y ya ya se alejó y si comprendo la frustración de este oscar de que no hagan algo algo es que también ha pasado mucho que cuando atacamos a veis descubrimos nuestro juego y no podemos nivelarlo o no ángel sí o sea creo que lo comentamos por ahí que pues llega un momento en mi caso en el que pues quiero ponerle el pie a los otros y me resulta bastante contradictorio contraproducente perdón pero pues yo creo que también o sea no no sólo es el hecho de que como que puede ser que el king maker dependa de la dinámica del juego porque no necesariamente estás haciendo que alguien sin oportunidades pueda hacerlo o sea puede ser incluso que potencia el jugador alfa dentro de una partida no porque tampoco es como que menospreciar la calidad que puede tener un jugador como david al momento está jugando y que necesariamente el hecho de que nosotros no estemos bloqueando pues haga que ganar para él sea sencillo porque también va a depender adicional eso hay que considerar que hay juegos que te van a permitir cosas que al final premien que tan eficiente eres en optimizar tu estrategia o tu táctica en el sentido de que a lo mejor no hay la interacción suficiente como para poder bloquear una pendiente ya sea directa o indirectamente o sea también creo que va o sea es como lo que habíamos comentado que juegos grupo dependientes aquí también va a ser lo mismo no va a haber juegos que permitan que los king makers sean más fáciles de desarrollar y otros que no tanto no y a lo mejor podría parecer que es porque uno no hizo su su parte de todo el juego pero realmente pues también la otra persona tuvo un mérito no si efectivamente porque si yo también he jugado otros títulos hasta no me acuerdo el nombre lo voy a buscar aquí está el cosmic encounter de que tenías que hacer un tipo de alianzas de a ver quién me apoya a atacar a tal persona o es de que no yo no quiero que él me acompañe porque si logramos ganar él va a tener puntos de victoria pero yo en ese momento pues yo ya no entendía muy bien el juego y ya casi al final ya lo habían comprendido entonces la verdad yo ya quería que acabara entonces lo que dices de que no todos me apoyan y hasta me dijo este maquín sí que le mando un saludo y dice no 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 es que no hagas eso digo no 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 ya que no apoyen y obviamente pues ganamos la batalla a ver pero ya no entendí o sea ibas perdiendo perdiendo y el punto es de que me iban a apoyar dos personas que sólo les faltaban dos puntos para ganar entonces yo no tuve que haberlos invitado a esta batalla pero esto se decidió y que yo me volví en kick maker hacia ellos entonces ya cuando terminó el juego uno de ellos y me reclamó es que tú no debiste haber hecho eso que yo lo que entiendo por king maker es más bien hay situaciones en donde por ejemplo algún juego te dice que tú ganas un beneficio pero le das otro beneficio a otra persona y justamente es por el final del juego y gracias a ese otro que tú le diste se decidió la victoria entre un jugador u otro no entonces sí o sea tú sí o sí tienes que ver mi estrategia beneficiar alguno pero de ti depende quién va a ganar creo que es un poco complicado que pase pero si ha llegado a pasar y pues ni modo a lo mejor ahí se puede prestar a favoritismo o que le ayudas porque está amigo pero pues uno u otro tiene que ser el ganador no son cosas distintas yo entiendo que el king maker es alguien que involuntariamente está haciendo que alguien gane o sea que no es sinceramente quizás que sea el jugador más débil sino que no tiene opción y le tienes que dar mira por ejemplo yo yo me acuerdo una mucho que pasó y fue algo que axel no entendió estábamos jugando arboretum arboretum a mí se me hace un juego genial de cartitas donde básicamente pues cada quien en su área de juego va creando un arboretum que es un digamos como un parque una reserva ecológica donde el componente o el protagonista ecológico pues son los árboles no entonces tú lo que haces es tienes cinco cartas en manos siete cartas en manos y al principio de tu turno tomas dos cartas ya sea de un mazo de robo o de una pila de descarte o de múltiples filas de descarte porque cada quien va a tener individualmente sus filas y tiras una carta en tu área de juego y descartas otra y la idea es que tienes que ir hacer haciendo series de estos árboles cumpliendo ciertas condiciones y gana el que tenga mayor cantidad de puntos de victoria a partir de de qué tan bien estructurado o planificado está tu arboretum pero el chiste del juego está en la manera en que puntúas al final es de esos juegos donde al final vas a evaluar la mano de cada jugador para determinar quién se hace acreedor al derecho a puntuar un tipo específico de árbol o en este caso el camino hecho a partir de un tipo específico de árbol y me acuerdo mucho que en esa ocasión este oscar david y yo estábamos todos atentos a lo que hacía axel y de hecho creo que pasó que había una no recuerdo bien si fue que pasó una carta muchas más veces por su mano y él en vez de jugarla la tiraba al descarte o si fue algo así como de que todos sabíamos que tenía la carta que david necesitaba y además creo que david estaba a un lado de él y por más que yo trate ataque oscar hizo lo mismo y como que le dábamos señales a axel de wey no hagas esto hasta aquello él no entendió y llegó un momento en que por mucho que nosotros tratamos de inclinar la balanza hacia el favor de oscar y mío a través de jugadas pues no hubo más que otra que axel hiciera lo que tenía que hacer inevitablemente y eso resultarán en la victoria de david no o sea pero en ese momento realmente lo único que no sabía que estaba pasando y que debía de hacer para poder dificultar el camino a david era axel no y fue una partida súper chistosa porque como les digo yo recuerdo que fueron dos tres rondas en que tirábamos cartas y tratábamos de hacer que axel hiciera lo que no quería hacer pero no lo convencimos y al final pues la vida no creo que por dos puntos una cosa así esto es para mí eso es la experiencia del team maker o sea o eso es lo que pasa con un king maker en un juego y bueno yo nada más así para terminar con tu anécdota no me acuerdo muy bien de eso fue la única vez que lo jugué y nadie a mí no me quedan ganas de volverlo a jugar entonces aquí yo quisiera mencionar algo y he notado mucho que si depende mucho de dónde nos sentemos en la mesa obviamente cuando vamos a casa de un amigo intentamos centrarnos al lado de la persona conocida del amigo de la pareja pero en algunas ocasiones no es recomendable no es recomendable pero para el juego para la estrategia yo recuerdo cuando fuimos a lo de la celebración de debir en el barecito y jugamos la ensalada de puntos que como llegamos nos sentamos no nuevo de que a mira me voy a sentar aquí en la esquina al lado de oscar o al lado de ángel no no así como llegamos en nos aumentamos la partida y aquí fue así se puede decir que este ángel me estaba dando la victoria porque a mí no me estaba perjudicando en mi juego y después tocaba de que él no me podía perjudicar lo que estaba después de mí y yo gané las dos partidas entonces ahí se puede decir que el king maker fue este ángel en este caso lo que te refieres es o sea hay juegos que como bala la ronda del de quién es el siguiente jugador a la izquierda pues a lo mejor y no hay tanta interacción con el que sigue a tu izquierda no perdona el que tienes a tu derecha porque para que se lo intentes tapar tiene que dar toda una vuelta no en cambio el que tienes a la izquierda pues ahí sí directamente si agarras algo que necesitaba pues ya ya se lo jodiste no y pues eso o sea si te toca de que digamos el jugador alfa no te puede perjudicar y por el contrario el jugador que ni se está fijando en los demás es el que tienes al otro lado pues tiene cierta ventaja no de que nadie te está molestando digo que yo en mi defensa ese día yo estaba jugando a mi juego o sea yo estaba jugando a hacer puntos a mi juego por lo mismo que les digo o sea a veces yo juego tratando de tapar a los demás y termino perdiendo no y yo digo pues a lo mejor es eso es como lo comentaba axel al principio te distraes o sea si no tienes la capacidad de poder encontrar ese equilibrio pues dices mejor me voy a lo que creo yo me va a dar el gane no sea porque también pude haber o sea dijéramos que en este caso estamos mencionando que para ensalada de puntos una carta tuvo que haber dado una vuelta de turno entero donde éramos una mesa de cinco personas y las otras personas estaban atentas a que le afectaba a axel pues entonces también ahí era un hecho de que no querían ceder no o sea de que es las otras personas no quisieron ceder en el juego porque al igual que yo estaban viendo por su propio beneficio no o sea si les doy la razón en este caso pues bueno no es bien una razón porque creo que en este juego en particular donde hay tanta interacción donde es la mecánica principal es un drafting donde incluso y creo que es una mecánica chida de una parte de chida del juego es que esta carta que puedes obtener del centro es una carta multiuso esto quiere decir tú tienes que decidir cuál es el valor cuál es la propiedad cuál es la finalidad que le vas a dar dentro del juego puede ser una condición de puntuación al final o puede contar para otra condición de puntuación que tengas en el en tu mano no pero el chiste está en que no todo va a ser positivo seguramente también los demás no tomaban esas cartas porque les iba a resultar en puntos negativos no creo que en este caso sólo la estrategia sería ver por qué cosas se está yendo los jugadores que va antes de ti y pues ya mejor que cambies tú la estrategia porque seguramente todas te las va a quitar y pues si a lo mejor el jugador que siga después de ti posiblemente no te pueda tapar porque para que te vuelva a tocar pues ya pasaron muchas cosas en el juego y ya se revelaron nuevas cartas no en muchos juegos tú te puedes concentrar en lo tuyo y creo que lo bueno entonces a que se pone como interesante reñir de todo pues de repente estar viendo al otro para taparle y pero tampoco puedes cuidar lo tuyo no como un balance se iba también pasó ese día en la partida que axel no se dio cuenta que gano no pasa él dio por la primera o sea existe por perdido el juego y fue hasta que ganaste que te motivó a poner atención en las siguientes partidas no o sea y eso es creo que también influye o influyen el hecho de que tanto hayas pulido tus estrategias porque hay veces que tienes que ceder un poco de tu terreno para tener mayor ampliar tu oportunidad a que hoy por ejemplo mencionábamos este caso de puntos donde pues a veces tienes que decir tomar una carta y te va a dar puntos negativos y a lo mejor es eso es eso quizás si yo hubiera tomado una de esas cartas que sabía que porque yo recuerdo yo ya estoy recordando mejor ese día no tomaba ciertas cartas porque a mí me iba a dar puntos negativos por la condición de una carta que tenía pero quizás si yo hubiera hecho eso al final pues la tortilla se hubiera volteado porque como dice david hubiera forzado a que la estrategia de de axel cambiará además de que tienes la oportunidad si no mal recuerdo de cambiar esas condiciones de puntos de victoria no se puede desechar esa carta darle la vuelta en lugar de que sea puntuación pues que ya sea la el vegetal no sí sí digo a lo mejor sacrificar un poco tus puntos pero que a cambio el otro jugador no gane tanto no sí y eso pues solamente te lo da la experiencia dentro del juego del bagaje que te da jugar varios juegos no o sea que te va cambiando ese ese mindset esa forma de ver las estrategias no sea por ejemplo yo a mí me pasó fíjate y creo que este es un caso opuesto a un king maker el fin de semana en el mob jugamos red cathedral con tres personas que ya tienen mucha experiencia en los juegos de meses y fue una partida muy tensa o sea realmente cada turno era tratar de dar la mejor decisión posible para no no quedarte atrás y a mí me pasó que este juego tiene varias mecánicas pero la principal a que va a decidir la partida como tal es las mayorías que puedas tú concretar en la catedral no en concepto de la vez desde el juego es que nosotros somos especie de arquitectos que estamos ayudando a iván el terrible a la construcción y decoración de la catedral de san basilio si no mal recuerdo de hecho o sea a pesar de que es un euro a mi punto de ver está bien ligada a la temática con las mecánicas y bueno el punto está en que donde está lo importante del juego tú vas a tener la catedral que está representada por cartas y durante el juego tú vas a decir mira yo mando este banderín para decir que yo me voy a encargar de esta carta que representa una sección de la cátedra el juego termina cuando alguno de los jugadores ha concluido los trabajos en las seis cartas que declaró iba a realizar durante el juego se juega una ronda más y lo que vas a hacer es evaluar cuántos puntos de prestigio te va a dar cada sección de la catedral pensemos la catedral como columnas de cartas y cada columna de cartas te va a puntuar diferente dependiendo de cuántas cartas se construyeron y cuántos adornos tuvieron eso va a darle el valor va a generarle la riqueza vuelva con el valor a esa sección considerando que cada carta que se haya revelado o que se haya concluido te da dos puntos de prestigio y cada decoración extra te da un punto de prestigio entonces qué pasa el juego premia o no premia sino que hace que tengas mucho cuidado en el desarrollo del juego al momento de decidir si vas a concluir o no una sección de la catedral porque en mi caso ocurrió que uno de mis adversarios nos estaba aventajando bastante y yo me di cuenta que si yo concluía dos secciones de la catedral que yo había reclamado durante el juego nos iba a destruir y decidí perder o sea decidí no construirlo no hay nada solamente hacerlo perder a él pero si al menos ver si por algún golpe de suerte en las otras estrategias que yo estaba armando pudiera aventajar a los demás jugadores y al menos emparejar caso contrario ha pasado si yo no hubiera llegado con la experiencia de haber jugado el juego tres veces más y entender las consecuencias de mis decisiones no entonces también es cierto y no creo yo que no puedes culpar de todo aún a un jugador por ser kingmaker cuando no ha jugado varias veces el juego no exactamente y eso influye mucho en los juegos de draft sí exacto no creo que ahí se puede ver mucho este ese poder de decisión y si o sea el draft de la elección en algunos juegos es determinante en varias etapas en varios desarrollos sí porque yo tengo una anécdota cuando me reuní con unos amigos que tiene varios meses y fui con mi novia y jugamos explote que quiten que de lo que les menciono yo me senté al lado de mi novia entonces yo primero iba y después seguía ella entonces de todas las cartas de las trampas que nos aventaban yo la recibía y obviamente yo no le iba a aventar una bomba una trampa entonces espera espera porque era su primera partida entonces era así de haber primero que capte porque claro había varios efectos y es que no sé qué jugar bueno mira puede hacer esto entonces entre el que vas explicando cero un escudo para que no arrojen porquería y después intentar ahí para que tú también hagas tu juego no pues si fue algo complicado que lo sorprende yo gané una partida así entonces aquí como tal del king maker si también influye mucho de si no quieres afectar a una cierta persona y ya le medio le logró entender y ya conocemos aventar la tercera partida pues ya no quisieron ni se fueron a tomar entonces bueno que es que también aquí lo quisiera ligar cuando este oscar jugó el torneo de wildlife y nos enfrentamos a la parejita claro si yo digo eso sí ya totalmente hacer trampa no porque o sea en este caso fue que pues tal cual no sale el chavo este ayudaba a su novia y pues a ella se lo dejaba todo pues para que ella potenciara y fuera el primer lugar no sé que eso pues ella ya se hace trampa ya no yo no está bien yo no puedo decir que esa trampa porque en ningún momento se dice que no se puede hacer ventaja de tu posición o sea estamos hablando de que un king maker lo está haciendo sin pensar en que voy a hacer que otra persona gane a mí me gusta también la definición que yo leía al principio de que si no tienes posibilidades reales de tener la victoria ayudas a un tercero que la tenga yo creo que si es si es viable esa definición y si ya creo que es queda en un término ambiguo no no ambiguo sino ya en la frontera de hacer trampa porque es como lo que comentaba a mí no yo la va desde que me lo dijo o sea yo sabía que así era no pero a oscar lo repite mucho pero dice ya cuando ves que estás perdiendo lo más divertido es hacer caos pero ahí ya es cuando este o sea exacto no ya no es que te la tomes y digas a me voy a enseñar con alguien para que pierda no y que esta otra persona este gane porque si eso yo creo que ya no son tan buenas prácticas de jugador no sea si entiendo tu punto accedido apoyo creo que lo que sí es que si llega ya a un punto donde lo que está mencionando david es que estas dos personas estaban tanteando el agua y sabían que lo mejor para su objetivo de obtener un regalo era que alguno de los dos se beneficiara si exactamente pero aquí yo les quisiera mencionar yo tampoco estoy a favor de ello pero es mencionar aquí de si todo fuera justo si viviéramos en un mundo justo es de nadie se sienta de sus amiguitos al lado es un juego de mesa estemos en un torneo o no es un juego de mesa no podemos llegar a la casa de david en una reunión y no 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 que la novia de david no sienta al lado porque eso no es justo o este ángel se tiene que sentar aquí no se mira yo y por ejemplo o sea yo te voy a decir una cosa estoy contigo en el hecho de que el mundo no es justo y también espero estés de acuerdo conmigo que existe algo que se llama ética ok entonces también tú debes de saber en qué momento tus acciones están repercutiendo no éticas y no estoy aquí diciendo que yo soy santo no porque yo lo he hecho no o sea también o sea aquí la cosa es cuando estás consciente de un aspecto u otro y tiene un fin sin gativo o sea porque al final de cuentas al menos yo juego juegos de mesa no para chingar y ver al otro sufrir no o pensando que es un lugar donde la justicia no puede existir o sea y aquí ya no tiene una cosa pero si yo por lo menos yo no yo no voy a jugar pensando que el mundo que está ocurriendo de manera artificial en una mesa tiene que ser como de hecho es la razón por la cual lo uso de escape porque no me gusta la injusticia que hay en este mundo no o sea así yo lo veo todo es de la mejor manera que tú te sientas bien hacer tal labor sí o sea y yo me acuerdo mucho por ejemplo estaba jugué el domingo con un chavo del mod que yo lo recuerdo mucho porque se lo dije ese día le digo la primera vez que te conocí me manipulaste en el juego y me sentí este agraviado de alguna manera pero me sentí más coraje porque estaba muy consciente de que me estás manipulando y aún así lo hice o sea y se rió y me dice la verdad pues no no me acuerdo a lo mejor si lo hice no pero vamos o sea creo que también en eso es lo padre no o sea cuando empiezas a descubrir otras posibilidades y este hobby te ofrece una oportunidad para dar ese paso que te hacía falta no 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 voy a decir que no he dejado de ser manipulable si me ha pasado y también me ha aprovechado la manipulación y aquí quiero visitar una vez que jugamos catán con david donde david estaba manipulando a los demás jugadores a su conveniencia y eso es válido o sea eso es válido y si te voy a decir por qué va última ronda del juego a mí me faltaba solamente una paja para construir una ciudad y ganar catán se termina mi turno comienza el turno de una chica nueva empieza a preguntar opciones david sin querer queriendo va más o menos tentando el camino y david lo hizo confiado a que yo no tenía nada llega el momento para pan y más o menos le dijo qué hacer pan y así como que dijo bueno llega david y como david sabía o estaba muy convencido de que yo no tenía nada bajo la guardia le cambié mi carta de no sé qué por una paja y hasta él dijo en serio porque hasta creo que le di dos o una cosa así me da la paja y con eso gano puede ser una decisión de que no para mi conveniencia de hecho expuesta en esta partida llevo iba muy mal y más bien o sea como era la primera vez que jugaba esta chica pues yo para tal cual como como dicen no sé si vas perdiendo pues a cabo o sea en este caso sin a lo que voy es que inconscientemente me lo dio y eso es otra forma de ser de hacer un kingmaker incluso a alguien con el bagaje y la experiencia que tiene david no sea quizás también es por lo que te permite el juego esta definición del meta juego no es el como nosotros usamos nuestras herramientas cognitivas para analizar el ecosistema en entrelazamiento entre mecánicas o aquí la de la mecánica es este intercambio era mejor explicar seguro que pasó igual que cuando ganó este axel porque esa carta le dio una vuelta a tres jugadores más y llegó a mis manos no es eso el kingmaker para mí es nunca sabes para quién trabajas a mí a mí parecer esa es la definición más pura que si estoy de acuerdo con axel de que también existe esta otra parte donde ya pues tú dices ya voy a perder pues ya que gane alguien más o así no se también no sea pero para mí la definición más pura es es y de lo que están mencionando mucho de ya si vas perdiendo as caos que esto le encanta ser a este oscar yo no estoy de acuerdo así realmente es no 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 en el punto de que esto también es ser un kingmaker y yo lo yo lo experimenté pero muy bien la semana pasada en nuestro stream que por favor veanlo ahí nos aventamos unas buenas partidas de king of tokyo cold express y por último incan gold pero en el punto quiero llegar es que el king of tokyo la segunda partida yo no me la pasé nada bien nada bien desde un inicio este ángel de ser los dados me atacó a mí y me robó la carta que a mí me ayudaba mucho desde ahí cada partida que iba yo no estaba sobreviviendo y era de nuevo pues maldita sea y ya no es un chavo le faltaba un punto para poder ganar ya no se ataquen los 10 de no es que yo no quiero seguir jugando esto porque desde así lo voy a atacar a él para que gane otro no y es el punto de lo que yo quiero tocar de así es que el caos digo yo yo de lo que menciona este ángel que él actúa conforme él siente que es lo correcto y yo al quedar en la última posición es de a no es que le va muy bien lo lo voy a atacar no él hizo su estrategia exactamente no pues él hizo su estrategia y por su hogar no y yo por qué le voy a dar la victoria supongamos a este oscar yo no quiero que tampoco gane oscar y entonces es divertido luego luego justo como uno piensa que va a ganar pero es sorpresa sí exactamente entonces aquí ya depende mucho de qué pasará y si fue cómico que el extraño no de los seis gana la partida entonces yo con esto me cago sí además por ejemplo ahí yo creo que también es lo que el juego te permite no o sea creo que el juego es tan popular porque te permite chingar sin sentirte agraviado o sea yo al igual que tú o sea yo creo que esta última partida y como dices la verdad a mí yo disfruté mucho la partida la semana pasada veanla fue la primera vez que yo pude durar más hasta hasta el final y estuve casi a punto de ganar yo gané en dos juegos pero creo que es este a diferencia de ti que o sea no sé a mí creo que el juego si está diseñado para que jodas y aquí también yo tengo que decirlo que yo también he sido ese que dice hay ojalá el etapa en esta no sobre todo a vid porque luego ocurre que nada más unos estamos al tanto no está pasando y uno que dice híjoles pues traté de hacer esto pero también ya me ya mejor y dices de qué manera hago que porque esa es también otra manera de jugar que es tratando de estorbarle o de hacer que la otra persona usted gana gane con que le cueste no sí claro sí pero yo también así me remito digamos que la persona que me estuvo atacando es de a no es que él está en segundo lugar no pues yo quiero que pierda porque él me estaba chingando yo porque le voy a dar el gane bueno y retomando el punto de que pueden ser que una persona ayude a la otra y se concentren en atacar a uno en particular creo que hay algunos juegos que justo tratan de evitar eso recuerdo por ejemplo el de villanos cuando lo juegas creo que es a cinco o seis jugadores justo tiene esta mecánica en donde si ya atacaron a uno le dan un toque en como de protección para que entonces quede inmune que creo que es por una ronda o por el siguiente no entonces eso está padre para que tampoco se ensañen con uno y sea más parejo no exacto y bueno yo podría mencionar ahí de del tipo de juegos que me gusta a mí no me gusta mucho esos títulos de los cangrejos no de que a uno va arriba bájalo otro arriba bájalo tipo muchkin mientras mientras sea de que de repente se van contra uno y de repente está bien malo que se vayan contra uno ya cuando el otro arriba pues ya lo dejen no teo o hay otros juegos donde supongamos que la partida uno se fue contra tal persona y se agarra en tierra no en el juego claro no ahora en la otra partida yo nada más contra ti y dice no es que y si está ahí influye mucho en las estrategias y en las personas pero así si tengo fuera justo ángel pero somos humanos bueno sí y también no sé quisiera comentar que luego hay veces en que o sea por descuido o porque no estás entendiendo la lectura de todos los demás pues puedes darle la victoria a otro no ya que quisiera compartir una anécdota hace poco que jugamos el de metro pues digo ángel pues por ahí ya traía una ruta bastante larga y con miras a que se fuera al centro y se fuera a duplicar y pues todo lo demás o sea como ya era casi el final de la partida pues ya era cerrar eso y ya no todos los demás pues sí entendíamos que teníamos que evitar que se alargara más sí digo obviamente tampoco es como que directamente lo lo dijéramos y nos pusiéramos de acuerdo sino simplemente con las miradas ser evidente no y pues en este caso stephani creyó que más bien era que no llegara o sea como regresarlo pero esto le hizo darse una vuelta otra y dar un montón de puntos y pues eso digo creo que de todas maneras sin eso ganaba pero pues a esto le dio bastante ventaja no entonces sí o sea en este caso ella le ayudó pero bueno fue inconsciente no sí exactamente pues por el desconocimiento de del juego como tal sí pues a mí también me ha pasado sí yo creo que ese juego a mí lo que me gusta y me desagrada porque necesitaría yo tenía otra partida donde donde alguien como yo haga lo que hice no o sea es que me decían porque yo gané tres veces no ese juego en la última sí la verdad si me fue muy mal porque como ya y ya tenían sobre mí pues ya me bloqueaban más y además también creo que yo la calabacé pero este juego es de colocación de los zetas y lo que hace es que cada los zeta tiene tiene ocho caminos dibujados teniéndose que cada lado de la los zeta tiene siempre dos caminos o sea siempre va a conectar dos caminos cada lado de los zeta y tipo del juego es como que tratar de hacer viajar lo más que puedas a tus trenes hitos de una estación a otra teniendo en cuenta que si tú logras que conectar alguno de estos trenes o varios de estos trenes al centro de parís entonces te duplica la cantidad de puntos de ruta algo genial es que puedes armar loops puedes armar este vueltas que coincidan en un solo punto y eso te va a ser puntual muchas más veces porque te va a apuntar no de cuántos caminos esté conformado sino cuántas veces pase por una o varias dos zetas y yo lo que me di cuenta desde el primer juego porque recuerdo que en mi primer juego en esa particularmente en esa partida que están convencionando david es que yo no yo la vaya no tenía expectativas de ganar o sea si sabía que si me conectaba me iba a ganar o sea si estaba muy consciente de eso pero yo pensando chatamente y sin autoestima y dándole también me meto a jugadores como este david estaba mario gerardo que tienen también saben darle a este tipo de juegos y pues aquí lo está confirmando david no sé todos sabían que el objetivo era desviarme no lo que sí yo entendí era que tenía que colocar una de mis losetas no para beneficiarme directamente sino para forzar que las otras personas pusieran los o sea incrementar mis probabilidades de que alguien pusiera losetas que me complementaran a mi objetivo eso yo no no se me hace fácil ver en otros juegos y a david si en juegos más complejos yo he visto que él aplica mucho eso y a juegos que son muy muy duchas por ejemplo este en esta partida que les digo de red cathedral pues el chavo este que iba aventajando construyó el escenario para hacer que las personas como yo sin esa visión les ayudaran sus fueran parte de la estrategia para coronarse no pero tú eres consciente de esa parte david de que tú también puedes dentro del juego buscar estrategias para voltear a los jugadores y que pavimenten el camino a la victoria si claro si esa hay ocasiones en donde tienes que ver cómo puedes hacer que el otro casi casi deje lo que tú este requieres lo que tú necesitas de que digo muchas veces simplemente si ves que alguien se está yendo por una estrategia pues tú irte por la otra para que entonces él no agarre lo que tú necesitas sino lo contrario no pero sí o sea es parte de algún juego en particular en el que te guste hacer eso en el que lo has encontrado sencillo un infalible que algo que recuerdo pues a lo mejor yo diría no hacen en juegos tipo stone age o teotihuacán en donde tienes que juntar una colección de cosas si ves que nadie las está pelando justo te vas por eso y nadie más te va a molestar no pero no pero no o sea ahí estamos hablando de que no estás atrayendo la atracción o sea yo me refiero a este escenario donde tú construyes tu juego o el tablero de forma que haces que los otros inconscientemente hagan lo que tú quieres a eso me refiero que creo que va también un poco con esto cosa yo también creo que les comentaba un principio también hay responsabilidad de parte del jugador para que ese king makers pues sea común que trabajen por la mente y no que te debes a estas sillas ya es más complicado no se me ocurre un ejemplo pero creo que es parte de no de ya tratar de dominar un juego y bueno ya después de toda esa plática que nos aventamos bien si salió para un tema vamos a pasar vamos a pasar a las palabras finales en ese que quiere empezar tú dave pues yo nada más quisiera invitar a nuestros escuchas que nos comenten ustedes qué opinan si es válido por ejemplo cuando ya estás en un torneo que pues hay un premio de por medio ustedes piensan que es válido pues ayudarse entre los conocidos para pues quedar en las mejores posiciones o debería de ser todos los contratos y que pase lo que tengan que pasar qué opinan ustedes yo se los dejo de tarea perfecto ángel palabras finales pues muchas gracias a toda la banda que nos hace el favor de escucharnos y pues sí o sea realmente no pensé que fuera a ser tan apasionante la plática de aquí y bueno no sé yo no puedo dar un consejo para dejar o ser un buen king maker lo que sí quizás dejaría es que hagamos que la justicia impere en los juegos de mesa no no se contamine y al contrario sea del círculo mágico hacia afuera en este mundo eso puede causar justo no sé si ves que una pareja siempre se están ayudando pues a lo mejor ella no quiere jugar con ellos el conjunto no exacto que parte de hacer comunidad entonces ser equitativo pues sí exactamente pero también en este un rápido ejemplo cuando jugamos contra ti en un juego de cartas y esto es que es mejor que nosotros en esto y en el punto de que no es porque a no pues ya no lo voy a atacar no es de que ves que yo también quiero contraatacar de una manera que no es tan efectiva pero decidos contra uno y en cierto no es que es que tampoco es justo aunque yo lo veo así no es la estrategia adecuada exactamente y apenas estás entendiendo de qué va el juego y quieres ya ponerte a sansón a patadas con son sólo como se diga pues no o sea yo recuerdo ya aquí va otra la última partida que tuvimos de arnak de las ruinas perdidas de arnak yo me dedicaba realmente a tratar de bloquear a david y llegó un momento en el que dije no o sea es que tiene mucha capacidad para lidiar con lo que era en el sentido de que es una carrera para mí el juego es una carrera no o sea y sobre todo en el track de investigación y al final me di cuenta que tú no o sea ese juego no no demanda que yo sea confrontacional sino que optimice mi estrategia no y no gané tampoco quedé creo que como en el segundo lugar pero sí recuerdo que me fui más satisfecho con lo que logré y después meses después volví a jugarlo con alguien que también es muy bueno y me quedé a tres puntos no pero bueno ya y bueno ya mis palabras finales es intentar trabajar en hacer tu estrategia y también afectar a los demás no es fácil este ángel y yo no lo hemos perfeccionado pero si no es de jugar realmente como tú sientas que te va a sentir más cómodo hay personas que les gusta hacer el mal a los otros y está bien ya están varios ejemplos que mencionamos y hay otras que yo normalmente sé que no tengo la mejor habilidad para ganar los juegos entonces yo sólo me la paso lo mejor posible así con mis amigos exactamente ir a platicar si hay un momento en que si afectó a alguien va a ser cómico ahí sí lo hago y me causa una cierta sensación exactamente entonces así lo voy a dejar me gustaría ver mucho los comentarios ya lo dijo este de de ustedes qué postura toma si el king maker no se para lo que está haciendo o que sí sepa que está haciendo pero bueno entonces así vamos a terminar vamos a pasar a las despedidas muchísimas gracias por acompañarnos ángel no gracias a todos cuenta noche tarde día y un abrazo perfecto de trampas locas igual gracias a todos los que nos escuchan creo que poco a poco nos vamos dando cuenta que a pesar de que algunos no comentan pues si hay algunos seguidores que nos escuchan cada episodio entonces muchas gracias pero nos estamos escuchando en 15 días para episodio y la semana que viene para un streaming sí que se ponen buenos si se ponen buenos los streams aunque no lo llevan en vivo desea una vuelta por el facebook para ver la repetición y bueno yo mis despedidas como siempre a mi chiquibaby silvia elena que nos aventamos muchas partidas de splendor y me alegra decir que yo ya veo con otros ojos jugar en línea yo no podía jugar con personas en el mismo lugar y si lo sigo prefiriendo pero ahorita que con mi novia puedo compartir ya este pasatiempo y fue una grata sorpresa bueno así vamos a terminar esta emisión de tablero de juego se despide su conductora y nos estamos escuchando hasta la próxima se han venido a tablero de juego podcast alerta sísmica en serio se escuchó la alerta sísmica no sí sí voy ok los espero yo lo escuché aquí en mi casa pero yo creo que fue falsa alarma o a lo mejor algún maldoso lo puso de audio porque también también lo escuchó y en esta ocasión en la mesa de juego me acompañan mis grandes amigos este ángel qué onda ángel cómo estamos bueno ya no está a la madre bueno te presento a ti en mi hotel no sé si nos está yendo o qué ay perdón este yo hablando como tonto estaba mi micrófono moteado trans podcast y